¡Vamos, Diego! Es una auténtica escuela de valores. Hoy aquí, en esta carrera, Ricardo, más de dos años sin poderse disputar una por la pandemia, podemos ya empezar a saborear este tipo de pruebas. 19 ediciones ya con esta. 19 ediciones. Decimosegunda del Campeonato de España, que a partir de las 6 de la tarde es cuando empieza el Campeonato de España, también se está disputando el Campeonato de Canarias. ¡Qué de cosas! ¿Verdad? Sí, es importante.